¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Truck Racing Championship, circuito de alemán. Vamos a echar una carrerita a 7 vueltas, a ver qué tal. Vamos con este camión, así que empezamos. Ahí tenemos la clasificación. Creo que estoy en el puesto 6, creo que era, recordar. Es una carrera rápida que lo he puesto yo y he puesto para salir en la posición, creo que era en la 6. Ahora de todas formas lo vamos a comprobar. 3, 4, 5 y 6, ahí estoy a la parte izquierda. No, no estoy ahí, pues no sé dónde, sinceramente no sé ya ni dónde salgo. Creo que lo había puesto para que saliera en la posición número 6 y seguramente pues me lo habrán cambiado o no se habrá quedado guardado. A saber, bueno, le damos a admitir. Salimos, bueno, en la posición quinta, ¿vale? A ver qué tal se da este circuito de alemán. Un poco estrechito para camiones, pero bueno. Vamos a intentar acabar en el podio. Dificultad difícil. Si veis que no hablo mucho es porque quiero concentración a tope. Cuidado con los postres, Kiyo, Kiyo, que me estás empujando a los postres. A ver, los postres te sancionan duramente con 30 segundos de penalización, ¿eh? Veo que eso es una burrada, en serio. Bueno, comentar también los pequeños fallitos que le encuentro a esta primera entrega de True Racing. Son, vamos, son tonterías, la verdad que no es que sean muy graves, pero a veces yo lo veo que es un poco molestoso. Por ejemplo, circuitos de mojado, que el sonido de la frenada es exactamente igual que el sonido de... Si fuera frenada en seco. Veo que eso deberían de cambiarlo un poco, por lo menos para diferenciarlo de que estamos sobremojados. Luego, otra cosa también que he notado es que la IA, si golpea los postres, no son sancionados. Y lo veo un poco injusto eso. Yo veo eso que es un fallo bastante grave porque que a ti te sancionen con 30 segundos y a la IA no le sancionen, no lo veo yo para nada, para nada, justo, ¿vale? Así que esa es una de las cosas que... Cuidado, cuidado, cuidado. Que deberían de solucionar, por lo menos con alguna actualización, ¿eh? Que fuera también sancionada la IA. Luego veo que también en la dificultad difícil he notado que hay siempre algún que otro camión, primero y segundo, que se suelen distanciar de una manera brutal, ¿vale? O sea, que son inalcanzables. Veo yo que ahí también se han pasado un poco, ¿vale? Mira, a ver, por ejemplo, ahí la IA ha golpeado uno de los postres, ¿vale? Y no... No va a ser sancionada. Si no, lo intentaremos luego, a ver si me acuerdo, pues cuando termine la carrera de comprobarlo. Que va... Adimito es el que va en cuarta posición, no sé el nombre del que va. Pero... Ha golpeado un postre. Bueno, obviamente tienes... Creo que son tres veces lo que puedes golpear, ¿vale? A la tercera es cuando te sancionan. Mira, ahí acaba de golpear otro. Ya van dos. Intentaremos estar pendientes también de... A ver cuántos golpes... Bueno, como veis ya, se están distanciando de una manera brutal. O sea, son inalcanzables. O sea que... No lo sé. Vale, en dificultad difícil no es muy complicado que digamos, ¿eh? Vale, ya la cagué. Se me fue el camión. Se me fue completamente el camión. La he cagado. Vamos a esperar a que pasen. Eh, cuidado, 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 cuidado. Vamos, vamos. Eso sí, tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo en salir el camión. Eh, veo que un camión que tiene tantos caballos de potencia, eh, tarde tanto en salir. No sé. Veo un poco exagerado el tema. Y sobre todo eso también. El control, eh, hay veces que sin querer en algunas curvas, no sé por qué se va mucho de atrás. No... No lo entiendo, pero bueno. Vamos a colocarnos en la posición de exterior. Este camión se me está dando fatal. O será también porque como estoy hablando, pues no estoy concentrado. Así que voy a intentar concentrarme aunque ya la carrera está totalmente perdida. Así que chicos, voy a callarme un poquito y me voy a concentrar. Ahí, hay veces que con nada que gires un pelín, se va de atrás. Guillo, guillo, que me estás estorbando. Me estás estorbando. Bueno, ya no hemos quitado uno de en medio. Mira, fijaros por dónde va ya el primero, vamos. Eso ya no lo pillo yo, vamos. Y aunque fueran 20 vueltas. Ya lo veo muy, muy complicado. Por el error que he cometido de... Que se me ha ido completamente. Es que, y eso que he hecho contra volante y todo, y ha sido imposible controlar el camión. Bueno, aquí ahora, por ejemplo, se va mucho. Sí, es que, vamos, es una pequeña curva. O sea, que tampoco es que sea tanto. Y no he acelerado y se va tela. Vale, ahora me está sonando el WhatsApp. Ahora lo miraré porque... Vale, sigue sonando el WhatsApp. Mira, 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 se me ha ido completamente... Se me va, se me va, se me va completamente el coche. Bueno, el camión en este caso. Y era recto, vamos. Ahí ya estaba en línea recta. Creo que este camión se me está yendo mucho más que otros que he conducido. No sé por qué. ¿Será el tipo de camión o algo? ¿Será más la potencia que tenga? No lo sé. Lo desconozco por completo. No me dices. Venga, vamos, vamos. A ver si podemos quitarnos por lo menos a estos cuatro de aquí de delante. Que lo veo complicado, pero bueno. Ahí, también tengo pegado ese. No, no lo tengo pegado. Vale. Venga, salgo yo mejor que tú. Uy, hombre, ahí me acaba de frenar completamente. La IA, eso sí, cuando vas en paralelo con ello, se intenta apartar. Es que también esto de tener que estar pendiente de los frenos, que no se sobrecalienten, para mí es un coñazo, sinceramente. No quiero desactivarlo porque es que entonces le quita importancia al juego. Lo importante de esto es la emoción, el calentamiento. Aunque, desde luego, no sé qué pasaría si los calientas a tope. Supongo yo que te quedaría fuera de carrera, ¿no? No lo he intentado todavía. Pero supongo yo que si llega un momento en que los frenos se calientan demasiado, supongo yo que se estropearán o algo. De momento no he tenido avería de motor ni nada, cosa que espero, espero que esté y que te falle el camión en tema de avería. Pero no sé por qué me da a mí que lo dudo mucho. Fijaros cómo se va ahí, es que se va siempre. Siempre, cojas la curva como la cojas, siempre se va. En ciertas curvas se va mucho, pero en otras, sin embargo, no se va. Bueno, ya llevamos cuatro vueltas. Hay veces que tengo que reducirle la marcha porque veo que el camión, ya la costumbre de decir coche, parece como si no tirara. Le cuesta trabajo. Y le hago la reducción de marcha porque la tengo puesta en semiautomático. Porque parece como si le hiciera falta. Fijaros, en esta curva como no se ha ido el camión de atrás. Y eso que la curva la veo yo más cerrada que otra. En la que sí se va, no sé. Veo esos pequeños fatitos. Tampoco son fallos muy importantes que digamos, pero bueno. Molestan, de vez en cuando molestan. Vamos a enfriar los frenos ahora. Mira, ahora por ejemplo ahí casi estaba en recta y casi se me va el camión. No lo entiendo, no entiendo el porqué ocurre. Mira, otro que ha tirado un poste. Otro poste. Dos postes seguidos ha tirado. Al tercero le sancionan. Bueno, deberían, deberían de sancionar, pero no le sancionan. Vale, sí, estoy en mitad de carrera más o menos y veo que mis posiciones van a ser muy chungas. Solamente he adelantado a dos. A ver si me quito a este de en medio. Y ya tengo las ruedas chungas, eh. Bueno, depósito de agua. Este tira algún poste más, seguro. Venga, venga, venga. Ya le he cogido un poco más de velocidad aquí. En la curva he salido un poco mejor. Pero no estoy muy bien colocado aquí para adelante, para esta curva. Vamos a intentar que no se me vaya. Ahí, ahí. Bueno, pues ya no hemos quitado otro de en medio. Obviamente el podium ya está muy lejos. Pero por lo menos intentar acabar en la mitad de la tabla, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, posición 7 ya lo veo yo un poco también lejos, eh. Que fijaros la distancia, la distancia a la que... Joder, macho, esto me pasa por mirar el mapa. Esto me pasa por mirar el mapa. A la distancia que está ya el primero. O sea, es que es una diferencia brutal. No sé, deberían de igualar un poco más el tema de la dificultad, o... No sé. Pero lo veo que se han pasado. Se han pasado 7 pueblos. Que no fueran... O sea, dificultad difícil, ¿vale? Que entiendo que sea un poco más complicado, pero no es imposible. O sea, es que es increíble la diferencia que hay ahora en el punto de distancia. Es que no tienes posibilidades ninguna. Mira, fijaros aquí cómo se va el camión. Sin motivo aparente, vamos. Sin motivo aparente. Y eso que no iba ni acelerando. Otra vez ha tirado el poste. O sea, este tío tiene que estar ya sancionado sí o sí. Con 30 segundos de penalización. De penalización, que es la penalización que me dieron a mí en el anterior vídeo. Bueno, a mí me dieron un minuto porque... Me pusieron dos sanciones de 30 segundos. Vamos, vamos, vamos a ver si podemos pillar a esta aunque sea. Aunque ya no, ya no. La verdad, ya están quedando vueltas nada más. Y es una cosa inalcanzable totalmente. Y claro, tampoco quiero bajarles la dificultad porque ese entonces ya sí que es demasiado fácil, ¿vale? Ya lo he probado en la dificultad intermedia y la verdad, pues acabo primero siempre y no me gusta. Me gusta un poco de lucha. Que haya un poco de emoción, adelantamientos y que cueste un poquito de trabajo, pero no tanto. No tanto, la verdad. Pero yo espero que por lo menos saquen una actualización con... Por lo menos para que arreglen estos pequeños fallitos. Y no se esperen pues a una segunda parte, que esto suele pasar. Estas cosas no las arreglan. Y las suelen mejorar en una segunda parte. Así por lo menos tienen para poder sacar otra segunda parte. Y ya te pondrán lluvia, etcétera, tiempo dinámico. No te lo ponen en el primero, porque es que entonces si te pusieran todo en el primero, entonces ya no sabrían qué sacar en una segunda parte. Bueno, vamos a intentar que estamos muy cerca de este. Ay, que te he golpeado, tío. Pero si es que no te hayas frenado tú, que no tenías que haber frenado mucho, tío. Me has desconcentrado completamente. No sé. Supuestamente, este debería de acabar el último. Con la sanción que tiene y yo pegado a él, debería de acabar el último. Yo debería de acabar en la posición octava. Veremos a ver si es verdad o no es verdad. Si a este camión que va delante lo han sancionado, yo debería de acabar en octava posición. Y si han sancionado al otro que iba también delante. Aunque de luego me saca más de 30 segundos el cuarto que iban. Bueno, señores, última vuelta. Vamos, vamos, vamos. Además salen demasiado rápido también en curva. No lo entiendo. A mí me cuesta mucho trabajo salir en curva. Vamos, 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 que no puede. Es como si no pudiera. He tenido que reducir la marcha, vamos. Vamos, sí, capaz de no adelantarlo para saber si en verdad lo sancionan o no lo sancionan. Si no hubiera sido por ese 360 que he hecho, creo que hubiera tenido posibilidad de acabar en el podio. Pero bueno, obviamente estas cosas suelen pasar. Vamos, vamos, vamos. Lo que sí me he dado cuenta es que siempre te dan bastante agua para enfriar los frenos. Yo de momento nunca me he quedado sin agua. Y hay veces que lo he utilizado bastante y no me he quedado sin agua. Bueno, pues... ¡Oh! Otra sanción, macho. Debería de acabar el último completamente. Vamos a ver en qué posición me dejan. Posición 9. Ahí tenéis ya el motivo de que no sancionan. ¿Vale? Se ha pasado... O sea, ha golpeado a cuatro pivotes, por lo menos que yo haya visto. Y debería de ser sancionado y no sancionan a la IA. Es un fallo que la verdad, pues ahora me hubiera beneficiado a mí y hubiera acabado en un puesto más adelante. Si eso estás luchando tú por un primer puesto o un segundo puesto, pues la verdad, pues... Acabarías mejor en caso de que sancionaran a la IA. Pero bueno. Es un fallo que espero que solucione. Bueno, pues nada, chicos, chicas. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao.